Me va apoyándome, me tienen miedo, Dios mío. ¿Y a vos tenés más ganas que querés bailar? Este sí va a bailar. Ahorita lo vas a poner a bailar y va a bailar con todos. ¿Viste, Silo? Esto, los demás no hablan, no les gusta hablar, ya los conozco. ¿Dónde está Toto? ¿Dónde está Toto? ¡Ay, puro Toto lo vi! ¿Y el otro niño? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama él? Jefferson. Jefferson. Nosotros, yo ojalá, por Toto lo conocemos. Por Toto lo conocemos, nosotros. ¿Y por qué le dijeron Toto? Este, cuando estaba chiquito, le gustaba bailar la canción que se llama Toto. Ah, mueve el Toto, esa, esa. Ah, con razón. ¿Pero le dijeron Toto? Ah, pero por ahí andar, va. Por ahí anda. Si, ahí está un montón de niños. Las luces esas no las hemos prendido. Sí, esas luces bien oscuras. Mira, ahí están los bastantes niños en el parque. Creo que las han apagado para que se vean mejor las otras luces. Sí, para que resalte más aquí. Ajá. Porque allá están bastante gente en el parque. Mira. Sí, no, son los niños que andan ahí. Sí, veníte, vamos por aquí. Hola. Hola, bueno. ¿Cómo lo están pasando? Bien, gracias a Dios. Bien aquí. Vale, ahí. ¿Vos cómo lo estás pasando? Bien. ¿Dónde tenés hambre? Esperando el pollo, está, ¿verdad? Va que, mira, yo hice, yo hice una comida bien rica que te va a encantar. Ahí pasas y te voy a dar, ¿ok? Decirle qué, le dije. Es hígado. ¿Te gusta el hígado? Sí. Pero lo hice como, como este, este, frito. Hígado frito. Así lo hice, no. Ajá. Y vos no tenés hambre. Tenés hambre. Y querés de mi comida. Hígado, te gusta el hígado. Hígado frito. O pollo. También hay pavo. Pavo. Hay pan de relleno. Pan de relleno. Es que hay de todo esto. Ahí te vas a dar gusto comiendo. Y te tenés que comer toda la comida. Bienito. Mira, estos son los motos de chicos. Ah, ¿quién? Estos son los meros, meros de chicos. No. Andar pa' aquí. No. No. Bien tranquilito, me dije, no. Sí. ¿Cómo lo están pasando? Sí, con hambre estamos ya. Ah, sí. A él siempre lo miro con chicos. ¿Cómo lo están pasando? Pero con hambre. Ah, sí. Ya vi, yo que tenían hambre ustedes. No, fíjate que, de veras, cuando uno va a un evento, va, dice uno. Solo. No me voy a comer en la casa porque allá voy a comer. Sí, solo en la comida. Sí, solo en la comida. Ya es tarde. Pues, ahí cuando uno llega en cualquier lugar, solo en la comida. Piénsame. Solo en la comida. Que, imagínate, para el día de mis 15, yo creo que iban más por la comida que por mí. Ajá. Porque normalmente en este tipo de eventos así, la comida, es bien rica la que prepara a la gente. Sí. Entonces, por eso es de que la gente la espera con ansia. Ajá. Venite. ¿Y estos bichos van a comer lunes? Sí. Sí. Y por eso, y hambre es lo que tienen. Buenas. ¿Cómo la están pasando? Bien. Aquí ya tienen hambre, no están aburridos ya. Desesperados, miren. Desesperados, te miro por la comida búbida. Ay, es actor. Ya lo he visto ya. Sí. Puchica, si vos podés actuar bastante en serie. Este es actor. Cuando estés grande, ¿vas a salir en novela? ¿Al cine ya? Solo en cine. Para la pantalla grande. Cabal. Sí, actor. Cabal, ¿qué puedo hacer de tu sueño? Venite de esta familia, quería entrar. Mira, yo sí quiero entrevistar a alguien aquí. ¿Qué? En la mía. Yo sí quiero entrevistar a alguien aquí. Sí. Oye, ya está hablando mi tía Silvia, mi tía Silvia que tengo píos o yo. No, hombre, vos, mira. Mira, yo no sé lo andorita. Sí, sí. No, ya escuché. ¿Qué? Cuando ella estaba pequeña tenía píos o no. Igual que la hija. No, yo escuché. Y si ella viene viviendo, yo no he dicho. No, no. Yo escuché, ¿qué dijo? Más que así dijo, yo escuché. Escuché, ¿qué dijo? Esa Angie está harta de píos, yo dije. ¿Así escuché yo? Me seguí para contar. Sí, escuché yo. Qué barbaridad, le dije yo. Y yo todavía. Yo me lo llamaba a tus espaldas, ¿no? Que vos estabas aquí. Sí, cabalito, venía yo. Yo dije, a la familia que más quería entrevistar, vengo y la escucho hablando eso. Dios guarde, dije yo. No, ella le estaba diciendo de los videos que cuaqui. ¿Cómo tenía píos? Salud hasta píos, usted niña. Le digo, gracias a píos. ¿Eso fue lo que escuchaste? Déjale, me pongo un churro. ¿Ve? ¿Quién apareció, ves? ¿Nos acuerdan, cuaqui? Por supuesto. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Ya viniste con todo, tico. Con todo, con todo. Pura, vea. ¿Qué? ¿Qué? Buenas. ¿Cómo la están pasando? Ay, si a ustedes ya los vine a entrevistar, ¿va? No. No. Ay, ¿cómo que ya los había entrevistado a ustedes? No. No está aburrido, no tiene hambre. Hambre ya. Hambre ya, es que todos me han dicho eso, que ya tienen hambre. Espera, en unas dos horas les vamos a dar la comida ya. Ya casi. Ya casi. Y están buenas. Hola, señor. ¿Cómo estás? Un gusto. Don Leo, ¿va? Sí. Mira, el mero mero de mi papá, Leo, mira. Sí, él es tu abuelito, ¿va? Sí, él es el papá. Él lo conoce desde ya hace un par de años. Ya, varios. Sí. Él es el papá del tirador Leo, mira. Ah. Don Leo, Leo, Leo Rodríguez. Y ella es la mamá, y ella es la mamá de mi papá. Ella es la mamá de tu papá. Ajá. De Leo Rodríguez. Es tu abuelita, entonces. Es tu abuelita, entonces. Yo con ellas me crié. Pero ella soy la madre. Sí, mi mamá. ¿Ustedes la criaron? Sí, desde que. ¿A qué edad, digamos, estuvo con usted? De dos años y medio la dejaron. Ajá, estaba pequeña. Me decía, penita estaba naciendo yo. ¿Qué es un pollo? ¿Qué es un pollo en ese entonces? Hola. ¿No tienes hambre? Mira por qué se me esconden. Miedo metida tan fea, ya me vieron. ¿Hambre tiene miedo? ¿Hambre todos tienen? Buenas. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Están, no están desesperados por la comida ya? No, gracias. Dios te salió. Ustedes vinieron por las sorpresas que van a ver, ¿verdad? Sí. Es que. La cena también, la cena va a estar rica. Sí. Sí, la cena está rica. Viera, preparé una comida bien rica yo, así que ahí que los quiero ver haciendo fila donde yo, donde esté yo, ¿ok? ¿Por ley quiere que coman de la comida? Sí, por. ¿Por qué? Bueno, te le hace daño, después, no, es que yo no quería de eso. No, es que sí quedó rico. Le gusta el hígado. Hígado frito. Eso hice yo, pero me quedó. Para chuparse los dedos, así que allá es en fila donde yo esté. Metiéndole a la fuerza la comida. Yo la he pasado, hice un pan que me quedó bien todo. Sí, les estoy dando paja porque a mí me hicieron el hígado, ni lo hice yo. No, no, no. Buenas, buenas, buenas. Buenas. ¿Y usted a qué hora vino que no la vi? Ahorita voy llegando. Pero vino desde allá de los urdes, ¿eh, vino hoy? No, me vine desde ayer. Ah, pero estaba ahí donde la mamá de Joel. Ajá. Ah, ahí está donde Joel. Ahí en el school, con ella. Ok, es que no la había visto. Yo pensé que hoy había venido. No, desde ayer ando por aquí. ¿Y el baby? No, pero aquí está, aquí en la casa de la picha, ¿no? No, aquí donde ella me viene. ¿Y a ir? Por allá lo anda ella, allá lo anda la mamá. Oh, ella es la mamá de Joel. Sí. ¡Holi! ¿Cómo está? Me da pena. ¿Es el hermanito de Joel? Sí. Sí se parece a Joel. Sí, espera. Sí parece a Joel. Sí, sí. Sí, sí. Y me hagan. Hola. Ay, estaba preguntando por el baby, ahí viene con la zarca, ¿eh? Bien, viene. ¡Yair! Oye. Hola, Yair. Hola, díganle. Yair, ¿cuándo viniste, pues, Yair? Ayer, díganle. Ayer viniste. Pero ayer vi a Yair, yo. Sí, ayer ven. Sí, ayer lo vimos. Ayer lo vi yo. ¿Quién te lo dio? No vi. ¿Y para dónde fue ella? ¿Quién te fue? Ya fue para la casa. Porque, miren qué elegante, mi tío. Muchas gracias. Ve yo a mi tío, le estoy diciendo vos. Claro, siempre. Mira, cuando se baña cambia, ¿eh? Sí, es que cuando... Me baño, va, todo el día cambia. ¿Va? Me baño, pero no me lavo el pelo porque la mañanita me bañé. Ah, sí, sí. Sí, sí. Y como... ¿Y qué prosigue? ¿Qué será? Ahorita, mira. Mire. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Andú en este, señor, and... Tío. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? No mueves tanto el... No mueves tanto el... Si, no lo mueves teléfono, mira. La camarógrafa es usted, pues. No, nomás vos, concentrate en lo que andas. Sí, mire, anduve entrevistando a todita, a la gente. Mira por el teléfono, no me miras. Y todos están desesperados por la comida. Mira a través del teléfono. Estoy viendo el teléfono. Lo que pasa es que la gente sabe que siempre para estas fiestas así nosotros hacemos buena comida. Entonces la gente está esperando. ¿Cómo andan? ¿Crees que es verdad? Sí, sí. Yo tenía otros planes, yo tenía esperado, pensaba hacer todo lo demás y después la comida, como eso a las 10, 11 a la noche. Se va la gente si no le están comiendo. Es que se vayan, mamá. ¿Van a hacer huelga de ama? Tío, ¿desde cuándo usted así? No, me refiero que vaya... Es que mucha gente no come en la casa porque ellos saben que cuando viene aquí... Yo lo que haría es mejor comer en la casa para que a la hora que sirva. Mamá, yo cuando iba a los lugares hacía piezas de comida, ni almorzaba por estarle a llegar sola a comer. Ni almorzaba por ir a comer bien. Yo creo que no llego aquí desesperado. Yo sí. Y yo que casi no has comido todo y todo el día de este empacho que ando. Y entonces... Y yo quiero vomitar. Mira, ¿me vas a decir a mí que no has comido casi todo el día, Angie? No he comido todo el día. Y te decía, Angie, no comes tanto porque después no vas a querer comer en la hora de la comida. de comida que agarraba, decía, ando en la cámara, tengo derecho, agarraba un porción así a cada comida, por eso, hizo hasta una pupusa para ella, y dice que no ha comido todo el día, mentira, porque esa pupusa usted me la comió, pobrecita la niña, usted me comió, porque usted andaba grabando y me dijo, vos no sos camarógrafa, así que yo, pobrecita vos Angie, pobrecita vos Angie, que te ha dicho la gente entonces, de lo que has logrado entrevistar, algunos me han dicho que todavía no se han aburrido, porque yo les pregunté, no se han aburrido, estaban aburridos, la mayoría de gente acaba de venir, bueno, algunos no, también les ha gustado como están las luces, todo, todo, ajá, eso quería saber yo si les ha gustado, la torre, que han dicho de la torre, de la torre, no, no les he preguntado, pero, pero se mira bien, no, es que allá andan unos niños en el parque, pero es que, si les encendemos las luces, se van a ir para allá, y la idea es que estén acá, y aún así allá andan bichingos, si que allá andan unos niños, si está lleno de bichitos ahí en el parque, todo se los ha llevado, Angie mira la cámara siempre hija, es que ahorita que acabo de ver al gordito ahí, si yo ya anduve grabando todo, todo el día he andado grabando y solo criticando me han dado, yo haciendo el, haciendo el, haciendo, el, haciendo el mayor esfuerzo para que los videos salgan bien y dice, ah, chica la va bien, ah, más que más me estresan por eso, ay no, ya se puso la mano otra vez, ve, así la voy a tener y la queso, bye, ay, no, él es revero, no, el mismo la queso significa ustedes, la queso las mujeres, pero yo no le estaba diciendo nada, si hubiera sido para mí el queso haber hecho, yo salí allí, y estaba la Patti y estaba ella y estaba la Angie ahí hablando, wey, y le hice la Patti, mira, mira, le hice a la yosin, no vayas a andar diciendo malas palabras como, como la Angie, como la Angie, y le dijo, yo no voy malcriada, acá es lo que está aprendiendo ella, mirá, le falta ese respeto a tu tío, yo no voy malcriada, la que es la inocente porque los adornos los guardes porque viaja a una tesis autos y nosotros no sabe cómo va entonces como los graditos